Hola, buenos días. Voy a hacer hoy un repaso de probablemente uno de los activos que me quedaba desde que volví de vacaciones, que es el mercado de commodities. Yo lo tengo siempre dividido entre el bloque de metales preciosos y metales industriales, la parte de energía y la parte de softs y agricultura. Bueno, pues por la parte de energía lo más llamativo es la situación del crudo. Si recordáis un gráfico de largo plazo donde se muestra la estructura triangular en la que estábamos inmersos desde hacía bastante tiempo, se está resolviendo a la baja. Ya veis que la tendencia bajista sigue intacta con un retesteo último que se produjo en torno a 115,70 y tantos. Por el contrario, las tendencias a la OCE se han ido rompiendo, la estructura de consolidación lateral también ha ido perforando niveles interesantes en esta zona de aquí. Y recientemente hemos visto la pérdida de la zona 103.15, 103.13, 103.76. Eso denota bastante debilidad, pone en nuestra mira posibles extensiones hacia la siguiente zona importante de soporte, que está más o menos comprendida ligeramente por debajo de 100. Y si analizamos más en detalle ahora con un diario lo que está pasando en el proceso bajista, pues da la sensación de que sigue completamente activo, veis que impulsivos son los movimientos a la baja con velas muy alargadas, mientras que los procesos de consolidación o de correcciones alcistas son meros procesos casi laterales. Aquí se produce una consolidación lateral, aquí hay un proceso de recuperación, pero la propia vela que alcanza el punto más alto cierra aquí abajo, marcando un rechazo clarísimo en el intento de recuperar lo que era la formación triangular anterior. Viene a continuación seguido de dos velas muy impulsivas a la baja y ahora estamos viendo una estructura que realmente parece una bandera, es este tipo una bandera o una cuña. Por tanto, se trata de una formación de corrección contra la tendencia principal bajista, se ha resuelto a la baja, parece bastante impulsiva nuevamente la ruptura con velas alargadas y todo hace indicar que en principio lo más probable es que veamos rotaciones a la baja mayores camino de la zona, como decía, ligeramente por debajo de 100. La pregunta que habría que hacerse es ¿qué necesita este mercado para ganar en calidad, en fortaleza? Pues yo creo que lo más importante es que fuese capaz de restaurar y recuperar los últimos mínimos. Aún así, a partir de ese momento, si viésemos la superación por parte del mercado de la zona de resistencia 103, 104 y la ruptura de la directriz que marca todo el proceso descendente desde 115, lo que habría que estar atento son a los porcentajes de corrección que puedan traer consigo esas mejoras en caso de producirse. Creo que en el mejor de los casos lo que veríamos es un pullback completo a la formación triangular de color verde, lo cual implica ni más ni menos que una recuperación al 38,250% de Fibonacci de la última caída que nos deja el mercado en un retesteo como máximo de la zona 107,108. Como digo, este no es el escenario que ahora mismo parece más razonable. Lo más lógico a tenor de lo que está pasando es que sigamos viendo debilidad camino de la zona 98,99. Este escenario, si lo comparamos con lo que estamos viviendo en el mercado de West Texas, es decir, el crudo en Estados Unidos, se nota una estructura mucho menos penalizada que en el Brent en Europa. Aquí lo que vemos es que se han roto también soportes muy significativos entre 97 y 99. Eso ha dado pie a extensiones fuertes a la baja. Como podéis ver aquí también, los movimientos a la baja son mucho más impetuosos y de mucha mayor fortaleza que las correcciones que vemos que se producen hacia arriba. Estamos ahora en un proceso correctivo. Este proceso correctivo tal vez incluso alcance la zona de 97, 97,10. Un retesteo de estos mínimos y de estos mínimos de aquí. Y un acercamiento a la directriz que marca todo el proceso bajista desde los saltos en 108. A partir de aquí lo más probable es que encontremos una resistencia y nuevas fases impulsivas a la baja con un primer objetivo bastante razonable en la zona 91,30,92,30, donde está el soporte que viene actuando desde principios del 2013. Por el lado de gas natural, lo que nos encontramos es una situación de deterioro bastante grande que tuvo lugar a lo largo del segundo trimestre del año 2014. Y desde entonces a lo largo de verano hemos visto una cierta estabilidad donde el mercado ha rebotado marcando un doble suelo potencial alcista que tiene todo el viso de seguir activo siempre y cuando el mercado no pierda otra vez a la baja y cierre claramente por debajo de 4. En el momento en que se produzca una pérdida de la zona que representa el neckline tendríamos que dar por invalidada la estructura y quedarnos simplemente con que el mercado está en un proceso de consolidación lateral pero esta superación de la zona de 4 si viene luego seguida de una perforación a la baja clara pues es una señal que invalida en parte buena parte de la fortaleza que estamos percibiendo en esta estructura de vuelta. En el caso de que se consolide finalmente el doble suelo, lo que habría que pensar es que tenemos por delante la proyección de esta altura lo cual nos lleva a retestear los antiguos mínimos anteriores. Aquí podéis ver que si proyecto esta altura lo que vamos a hacer es un ataque completo a la zona 4,22,4,31 y a partir de aquí sí esperaría claramente un nuevo rechazo a la baja. Por tanto, a nivel táctico la posibilidad siempre y cuando el mercado no venga ahora con un proceso muy negativo que invalide la superación del nivel 4,0 sigue con una percepción de posible estructura de vuelta que provocaría una recuperación hacia la zona del 38,50% de toda la caída previa que hemos experimentado durante los meses de junio y julio. Aquí podéis ver el 50% de corrección que encaja perfectamente con el objetivo que ofrece esta estructura de tipo doble suelo. Si miramos más en detalle en un gráfico horario ya que parece interesante lo que está pasando pues lo que nos encontramos es la importancia de esta zona. Ya veis que cuando empezamos a hacer un zoom en un gráfico horario pues no es 4 exactamente sino la zona entre 397 y 401 la que debe aguantar de manera que no se invalide la estructura. Por tanto, mientras la corrección quede básicamente de esta manera no hay ningún problema. Si empezamos a ver realmente caídas mucho mayores yo pondría el límite razonable de una corrección si se extiende más de lo debido a este punto creo que a partir de aquí que representa toda la zona de máximo, máximo, mínimo y mínimo si perdemos 3,93 probablemente podemos dar la estructura por fallida mientras tanto cabría la opción de que lo que estemos viendo es una corrección de todo el proceso alcista previo del 38,2 un retesteo profundo que perfora momentáneamente el neckline pero más adelante que funcione la estructura alcista que nos lleve definitivamente a la zona 4,30. Por tanto, este es uno de los mercados que ofrece una posibilidad o al menos tiene una estructura que merece la pena seguir de cerca para ver qué es lo que puede provocar a lo largo de las próximas horas o próximos días. Por el lado de metales, vamos a empezar con la visión de metales preciosos aquí me voy a ayudar de gráficos que tengo en la plataforma de Metastock son gráficos con una longitud en cuanto a la base de datos mucho mayor y me resulta bastante más fácil mostraros las tendencias que vienen funcionando desde aproximadamente década y media entonces vamos a cargar aquí esos gráficos como podéis ver en el oro hay un debate abierto entre distintos analistas que consideran que esta estructura que estamos viviendo lateral desde hace ya más de un año representa una consolidación tipo triangular que va a dar pie a una ruptura a la baja y proyección por tanto dan por hecho que este proceso correctivo no es solamente un proceso correctivo sino algo de mayor magnitud que va a acabar rompiendo la directriz que arranca en 2000-2001 y que viene funcionando de manera bastante exacta a lo largo de década y media yo personalmente creo que la tendencia estructural sigue siendo alcista no tiene mucho sentido para mí el dar una visión negativa en el oro teniendo en cuenta en qué punto de la tendencia de largo plazo me encuentro creo que el proceso de corrección lateral muestra que ahora mismo cotizamos más o menos en mitad de este rango enorme este rectángulo de color azul sigo pensando y esto evidentemente es un riesgo en la medida en que creo que septiembre puede convertirse en un mes malo para activos de riesgo creo que el oro y la plata podrían actuar de activo refugio y por tanto me inclino a pensar que de alguna manera hay posibilidades todavía de que tengamos una extensión hacia la zona 1400-1425 antes de ver una nueva corrección fuerte a la baja ese es el escenario de fondo voy a mostraros también la plata que la tengo por aquí y de esta manera veis que la situación desde un punto estructural es muy similar la tendencia en la plata empieza un pelín más tarde en torno a 2002 pero muestra una tendencia con bastantes puntos de apoyo que ha funcionado muy bien y el rango de la plata pues bueno deja delimitado una zona por abajo que es realmente fácil de leer se trata de todo este soporte en torno a la zona 18-30 aproximadamente que mientras no se rompa da pie a que podamos jugar simplemente pequeñas rotaciones dentro de este rango entre 18-30 y los máximos de 21-90 todo esto no parece razonable extender estos movimientos a la alza si es que de verdad se producen movimientos o tirones hacia aquí dada la vigencia de la directriz bajista que está marcada en rojo por tanto yo creo que en la plata tiene sentido ser constructivo mientras no se pierda como decía esta zona de 18-30 buscando en gráficos más cortoplacistas posibles señales de vuelta que puedan justificar posicionamientos tácticos hacia la zona de máximos de 22 no estirar más allá las operaciones por el contrario una pérdida de 18-30 tendría repercusiones muy negativas querría decir que se rompe la tendencia de largo plazo se perdería una base muy importante podríamos empezar a proyectar estos rangos laterales hacia abajo y automáticamente tendríamos 3-4 puntos de proyección que generarían caídas incluso a la zona de 14-15 volvamos a la plataforma en la que estaba haciendo el análisis ahí podéis ver el movimiento claramente a la baja del oro como decía hay que tener una visión estructural para darse cuenta del porqué a pesar de las figuras que están ahora mismo apareciendo en el gráfico sigo manteniendo un sesgo relativamente positivo el mayor riesgo existente y por lo que creo que ha bajado últimamente mirad ahora está saliendo una noticia precisamente sobre esto el motivo por el que creo que muestra tal debilidad el oro estriba en dos conceptos es un activo que normalmente se compra para cubrirnos de riesgo de presión inflacionista estamos en un entorno mundial de deflación o de inflaciones muy bajas no solamente afecta a países desarrollados sino básicamente también a países emergentes por tanto el entorno inflacionista realmente no es un buen catalizador para comprar el oro muchos de los bancos centrales los que están luchando como pasa en Europa con el señor Draghi por buscar políticas no convencionales que estimulen el crecimiento y la inflación puesto que estamos a más de un punto de distancia del objetivo que nos gustaría tener de inflación en la zona euro por tanto eso es una pesa, una losa para la gente que está larga de oro y por otro lado lo que tenemos es que el oro se compra como moneda refugio es decir, cuando nos encontramos en un entorno de gran inestabilidad normalmente eso genera caídas fuertes en los activos de riesgo pues la gente se ve inclinada a buscar activos como el oro donde se sienten cómodos ante posibles cracks o caídas violentas de los activos de riesgo como puede ser la renta variable ¿qué ocurre? bueno, pues que está Estados Unidos a 2004-2005 haciendo máximos históricos aparentemente queriendo romper la resistencia psicológica de 2000 tenemos el jueves a Draghi que viene con aparentemente un paquete de nuevas medidas parecidas a quantitative easing que se ha aplicado en un mundo anglosajón por tanto el entorno para que el oro lo haga bien aparentemente pues no se ve favorecido en absoluto ¿qué haría falta para que el oro tire? bueno, pues realmente que septiembre se vuelva de un mes negativo que empecemos a ver nerviosismo de los inversores que el nivel de complacencia existente varíe y a partir de ese momento es muy probable que tengamos reacciones positivas pero de momento como digo eso no está en la agenda y lo único con lo que podemos contar a día de hoy positivo en estos dos activos es la estructura de largo plazo que ofrece directrices no muy lejanas a donde nos encontramos actualmente por el lado del aluminio hemos visto cómo se ha cumplido el objetivo de la estructura hombro-cabeza-hombro que jugamos me acuerdo que bueno yo creo recordar que en este máximo ya me apeé estaba de vacaciones había ajustado muy poquito había ajustado muy poco los objetivos y bueno pues me salía antes de tiempo aún así ahora ya sí que estamos prácticamente en el objetivo puro de la proyección de esta altura como podéis ver ya habría que darlo por hecho y el nivel al que se va a enfrentar el aluminio en breve pues es una resistencia muy fuerte y parece complicado que una vez lleguemos aquí arriba a la zona en torno a 2145 no vayamos a ver algún tipo de corrección táctica este movimiento además al alza representa entre el 38 y el 50% de corrección de toda la gran caída que se produjo desde principios del 2011 por tanto es un nivel bastante significativo donde podemos ver reacciones a la baja en no mucho tiempo por el lado del níquel estamos viviendo un mercado tremendamente consolidado lateral vivió un proceso tremendo de volatilidad a lo largo del principio de años fijaros el salto desde la zona 13.200 a casi 22.000 se produjo en un periodo de tiempo muy breve febrero y abril a partir de ahí que es lo que ha habido hemos visto una estructura correctiva en ABC seguida de otra estructura correctiva al alza en ABC y otra a la baja en ABC por tanto estamos viendo fases de mercado que denotan simplemente consolidación lateral que es muy normal después de grandes movimientos como el que acontecieron en la primera parte del año y lo que habrá que estar pendiente es de cuando vuelve a generar este tipo de mercado alguna señal de direccionalidad de momento creo que lo más fácil lo más fácil y lo más sensato es ir teniendo en cuenta donde han sido los últimos máximos y mínimos como referencia o posible primera indicación de hacia dónde sale el mercado creo que la subida por encima de 19.000 podría abrir la puerta a extensiones claramente más arriba y de la misma manera caídas por debajo de 18.100 pues podrían ser un anticipo a una extensión que tal vez alcance por abajo la zona del 50% en torno a 17.300 el zinc está en un proceso claramente alcista ya comentamos en su momento la estructura de vuelta enorme que se había formado vamos a graficar un semanal para que lo podáis ver este es el rango estructural desde mayo del 2011 en el que estábamos inmersos aquí vemos la gran salida con mucha fortaleza del mercado y tras una primera fase muy explosiva hemos vivido una corrección a lo largo del mes de verano entre julio y agosto ese proceso correctivo puede ser que esté concluido ya puede ser que todavía nos quede por ver una ABC no ha alcanzado la zona mínima del 38.2 por tanto me dejo abierta esta posibilidad creo que si de verdad el mercado acaba haciendo no sé si va a ocurrir o no porque no tengo todavía muy claro el análisis pero si hubiese la opción de que el mercado haga este movimiento habría que aprovechar esta vuelta aquí para abrir posiciones positivas o para tener al menos un sesgo claramente alcista en torno a 2180 donde están las antiguas resistencias rotas y por donde va a pasar la directriz en no mucho tiempo tal vez la corrección ya la hemos visto el objetivo que hay que tener en mente estructural o de medio plazo es como mínimo un ataque a la zona 2500 2537 y si hacemos caso de la proyección que obtenemos del rango lo que nos vamos a encontrar es incluso la posibilidad de que alcanzásemos niveles más altos que pondrían en juego las resistencias de 2009 y 2010 por tanto sigo siendo claramente constructivo en el medio y largo plazo y tal vez la duda gorda surge en torno a si hemos terminado de ver el proceso correctivo completo o nos queda una última fase impulsiva que nos meta más cerca de la zona 2200 el cobre está demostrando bastante debilidad le cuesta muchísimo romper la directriz bajista que viene funcionando desde 2010 hay una hay una cierta discrepancia o descorrelación importante entre el comportamiento del índice chino de renta variable y el cobre es una de las múltiples divergencias o descorrelaciones que se están viviendo a día de hoy en el mercado entre los activos de riesgo y el resto de los de los mercados y eso es como tener una mosca detrás de la oreja respecto a si la fortaleza que exhiben los mercados de renta variable realmente está aquí para quedarse o es simplemente la fase final de un movimiento al alza antes de una corrección significativa de momento como digo China se ha roto esta zona de resistencia y tiene un aspecto bastante bueno mientras que por el contrario el cobre como podéis ver pues se encuentra en un estado de consolidación y de poca claridad tampoco me atrevo a decir que soy muy negativo mientras no vea que se empiezan a perder estas directrices que marcan todo el proceso de mínimos crecientes y máximos crecientes del corto plazo pero con una tendencia estructural viva de largo plazo negativa creo que el potencial de recuperación de este activo se limita como máximo a la zona 7.380 7.500 vamos a pasar al siguiente bloque que es ya el último es el mercado de softs o de agricultura básicamente ha habido un comportamiento tremendamente negativo a lo largo de los últimos meses en buena parte de estos mercados en el caso del algodón bueno me acabo de dar cuenta que he dejado sin comentar en los metales el platino nos estaba por aquí dame un segundín si el platino ha sido uno de los activos también que mayor debilidad ha exhibido como podéis ver cuando se enfrentó a la directriz de largo plazo bajista no ha sido capaz de romperla ni mucho menos y una vez rechazada la directriz se ha perdido la zona de máximos previa eso ha generado extensiones a la baja la última fase claramente impulsiva negativa de mercado se ha llevado por delante la directriz que unía todos los mínimos ascendentes estamos perdiendo una zona de mínimos de los meses de abril y mayo también relevante la estructura que se aprecia parece una bandera o cuña con extensiones adicionales a la baja por tanto da la sensación de que al menos vamos a alcanzar la zona 1394 antes de ver algún conato de recuperación que tenga ciertos visos de salir bien vuelvo ya al bloque en que estaba metido comentaba que en general lo que estamos viviendo en muchos de los activos de agricultura son rupturas de tendencia de largo plazo pérdidas de soporte muy importante por tanto hay un daño notable a nivel de gráficos el movimiento en el algodón que ha sido uno de los que ha perdido fijaos la caída brutal desde la zona de máximos de marzo y el proceso de recuperación en el que estamos inmersos ahora da toda la sensación de ser una estructura en bandera ¿qué quiere eso decir? pues bueno básicamente que durará un poco o más pero debiera resolverse a la baja lo que habría que esperar es que esta estructura de pie finalmente a un nuevo proceso bajista que como poco debiera atacar los mínimos previos cercanos a 61,5 en el caso del azúcar vemos también en que el proceso de caída sigue activo vamos a poner un gráfico semanal para que de alguna manera podáis ver en qué punto nos encontramos ya veis que es un mercado tremendamente errático en el proceso de los últimos meses habíamos visto una consolidación lateral que tenía incluso visos de resolverse al alza y poder generar ataques a los altos de septiembre del año pasado sin embargo de hecho el azúcar fue de los activos que más tardó en corregir cuando los demás estaban cayendo mucho y finalmente se ha visto arrastrado a la baja y ha provocado la pérdida del soporte 16,57 16,82 y tenemos una estructura correctiva o bajista intacta con lo cual todo apunta a que mientras no rompamos al alza 16,1601 que es la última zona pivota y la directriz principal a la baja el riesgo es haber extensiones hacia niveles de 14,65 14,92 por el lado del maíz gran debilidad también como casi todos los mercados de agricultura y grano hemos visto una pérdida de un soporte importantísimo en 411 con velas muy impulsivas semanales y en este momento nos encontramos simple y llanamente en un proceso lateral este proceso lateral deja definido un rango entre 360 aproximadamente y 380 ahora mismo nos encontramos muy cerca de la parte de abajo esto da alguna posibilidad a rebotes tácticos que podrían hacernos llegar aquí pero realmente para poder ganar algún poco de visibilidad alcista haría falta romper este punto y completar una estructura tipo doble suelo por el contrario perforaciones y pérdidas del soporte lo que denotarían es que este proceso es una mera consolidación de buena parte de toda esta caída que hemos vivido y a partir de ese momento como mínimo habría que proyectar este rango a la baja lo cual nos va a llevar a retestear los mínimos absolutos que alcanzamos en el año 2006 2007 2008 y 2009 por tanto un soporte realmente fuerte y a partir del cual tendría sentido empezar a trabajar con una idea más constructiva respecto al potencial del gráfico otra cosa que no me gusta es que durante este proceso lateral la situación tremendamente sobrevendida que tenía el indicador oscilador tipo RSI estocástico cualquiera que queramos utilizar momento lo cierto es que teníamos señales claras de estabilización o posible rebote en base a estos tres mínimos descendentes con divergencias triples alcistas pero toda esta señal se ha quedado meramente en un movimiento lateral lo cual es un síntoma claro de debilidad que nos dice que probablemente cuando acabe por romperse esta directriz a la baja de nuevo lo que vamos a tener es una señal negativa a nivel de la estructura en precio por tanto como indicador adelantado merece la pena seguir estas directrices en RSI porque podrían ser lo que nos clarifique si vamos a tener este rebote finalmente o por el contrario el mercado va a empezar a romper la parte de abajo y va a hacer su último recorrido hacia el soporte semanal por el lado de la soja también hemos visto un gran deterioro fijaos la verticalidad de la caída como se ha ido llevando por delante las estructuras de largo plazo alcistas soportes relevantes aquí uno aquí otro y aquí el tercero evidentemente movimientos tan verticales como los que estamos viviendo dejan abiertas las posibilidades a rebotes tácticos cuando el mercado se mueve de semejante manera no es nada anormal que se produzcan rebotes en un momento dado pero considero que dado el daño que se ha hecho a la estructura lo que hay que buscar realmente es vender esos rebotes tácticos cuando se produzcan la zona entre 1160 y 1250 representa el primer área importante desde la cual podamos buscar oportunidades de venta a nivel del trigo pues es uno de los mercados donde creo que hay un poquito más de estabilidad dentro de este bloque es cierto que también se han perforado niveles bastante importantes desde una perspectiva de largo plazo pero también tenemos algunas resistencias antiguas que están funcionando bien de soporte entre estos mínimos descendentes se puede apreciar claramente una divergencia alcista a nivel de RSI semanal lo cual está dando cierto soporte en el corto plazo si miramos un gráfico diario lo que nos vamos a encontrar es una primera fase en la que se rompe la directriz bajista de corto plazo a partir de ahí se forma un rango lateral pequeño y ese rango lateral pequeño se resuelve al alza con mucha fortaleza y este salto con un gap a partir de ahí el mercado cede de nuevo y esta cesión que hace muere rellenando el gap y la zona antigua de resistencia por tanto mientras estemos por encima de 546 creo que al menos desde una perspectiva de corto plazo tenemos una cierta estabilidad hay viva una estructura de vuelta tipo doble suelo con un objetivo a niveles de 600 donde nos encontramos nuevamente con resistencias de corto plazo por tanto como digo mientras no se rompa la zona 546 creo que cabe la opción de que acabemos teniendo alguna extensión hacia arriba dirección 600 pero todo ello queda circunscrito a un mercado que como digo está muy tocado estamos jugando cierta estabilización a corto plazo ciertos rebotes pero realmente los rebotes parecen más tácticos que el comienzo de tendencias estructurales al alza y dentro del bloque de todo lo que es grano y soft solamente hay un mercado que realmente está demostrando bastante fortaleza es el café dentro del café lo que podemos ver es el movimiento explosivo que tuvo lugar a lo largo del primer trimestre del año cuando las cosechas de Brasil salieron muy malas después una gran corrección nuevo tirón entre estos máximos surgieron divergencias bajistas muy importantes después hemos visto un nuevo desplome se ha consolidado el mercado en una zona de soporte buena en torno a 159 158 165 es una zona que anteriormente ya había sido un punto pivote significativo y a partir de ahí hemos ido viendo cómo iba mejorando el aspecto la superación de 180 184 es positiva es una nueva zona pivote sobre la cual podemos encontrar soportes y áreas de compra y poco a poco estamos viendo cómo el mercado vuelve a la zona de máximos por tanto queda definido como mercado claramente al alza con una zona clara de soporte y oportunidades de compra en torno a 180 185 y las resistencias lógicamente que hay que tener en la cabeza son por un lado el máximo en 206 207 al cual estamos llegando y por supuesto los máximos en 218 que se alcanzaron a lo largo del primer trimestre del año se trata por tanto uno de los pocos mercados donde vemos cierta estructura constructiva frente a lo que está pasando con el resto ya por terminar me gustaría mirar el CCI se trata de un de un índice que aglutina todos los sectores que estaba mirando yo y algunos más y como podéis ver en el propio índice CCI que es el Continuous Commodity Index estamos viviendo ahora un proceso de mejora que debiera traernos a la zona 525 530 esto que tengo pintado aquí es porque no descarto la posibilidad de que se forme algún tipo de vuelta intermedia antes de alcanzar la zona definitiva de corrección pero no creo que este movimiento alza que nace con un argumento muy bueno con divergencias en RSI y en estocástico a nivel diario no creo como digo que este movimiento vaya a ser capaz de superar la zona de 530 donde ahora mismo nos vamos a encontrar con un gran techo formado por la zona pivote anterior y la directriz que marca todo el proceso de deterioro desde los máximos absolutos por tanto a corto plazo lo que detecto es mejora adicional pero limitada a un recorrido cercano a este punto tan relevante bueno cierro aquí la exposición que os estaba haciendo de los índices de commodities se ha hecho muy largo el vídeo casi 31 minutos espero que os haya parecido una visión global y os ayude a visualizar que es lo que está haciendo el mercado de manera general os deseo muchísima suerte con vuestro trading y nos vemos en el próximo vídeo chao